Música 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 ¡Gracias! 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 Ando fumando la cabrón La nena Te quiere saludar papá La nena es amable Hola papá No le gusta que le agarren la mano Ella solo así Así No le gusta que le agarren la niña ¿Cuántos cuerpos ya? Mira, la papá y la corte ya están esperando los monjitos No está a jugar, déjala ahí Quiere piojito, tira Piojito, así era Piojito, así era No se chocan, que no le ve Porque a mí se venía de ella Ya ves que es mula ¿Verdad nena? Eres una mula, tú también Una mula papá Mira Ay, te da los cinco Así Ah, te agarra la bolita A ver, deja que venga Ah, dice Mira Que un besito Mira Mira el burro No era transparente Mira Ya voy a papá Mira, están esperando los monjitos Allá Al otro El grandote No, están esperando el patrón Sácalo ¿Puedes? Sácalo A la pinta Ahí le vas